Hola chicos, hola chicas, estamos de nuevo aquí en RAP, estamos cargando el mundito, ya os dije que lo íbamos a dejar tal como seguíamos, espero que os guste el nuevo setup para aquí para jugar a RAP, ya que es el setup de Twitch, y bueno, venimos de aquí, que estábamos recién dormidos, nos levantamos y a coser cositas, a ver... y tenéis que estábamos en la tormenta, así que, me cuesta un poco porque, vale, nos vamos a comer, de estas fechas, que ya hay hambre, por todo lo que se refiere, y vamos a seguir lanzando remolachas, oí, vale... tenemos aquí, vamos a hacer cuerda, vamos a hacer un poquito de cuerda, vale, ya estamos con cuerda, un poquito más, y aquí ya tenemos un postaje en el intercambio, a ver, vamos a ponerlas ahí, madre mía, como hemos avanzado en una tontería, y no me acordaba yo que lo dejé así, con tantos salabres, yo creo que nos podemos hacer otro, me falta salabre aquí, vamos a hacerlo, ¿por qué no?, salabre, aquí, de la rodada, lo vamos a hacer todos los tipos, aquí tenemos el salabre, que este lo vamos a poner, así, siempre hacia nosotros, y vamos a ponerlo, y vamos a ponernos a construir algo, algo, que lo que sea salabre, ahí está, uy, el barril este lo vamos a coger, en cuanto podamos, vamos, aquí está, recoger objetos, aquí nos falta otro salabre, en realidad, lo bueno es que el salabre coge todo el plástico que antes teníamos que coger, aquí tendríamos que hacer algo, y aquí también tendríamos que hacer, ahí, que hacer algo, y ahí tendríamos que poner un salabre, ahí está, vamos a hacer un poquito de clavo, ahí está, un salabre para nosotros, vamos a hacer otro, vamos a ir al número 7, y lo ponemos, así, un, dos, tres, ahí tenemos otro, por el medio, y tendríamos que poner otro, pero bueno, aquí tendríamos que poner otro, para hacer cuerda de que no se vale eso, está para eso esa cuerda, elaborar, cortamos esto, a ver, un, dos, tres, ahí está, y aquí nos quedamos con la pilla, quitamos un poquito de agua para aquí, a los cultivos, ahí está, en la remolacha potable, nos lo bebemos, y la de agua salada, ahí está, no tenemos tablita, no está tan tabla, creo bueno, vale, ya las tenemos, lo bueno de la remolacha es que se hace muy rápido, lo malo es que claro, que se haga muy rápido, implica que gasta mucha tabla en periodos de tiempo muy cortos, así que, vamos a ir viendo, oh, un barrilito gratis, a ver si acaba esta tormenta ya, porque la verdad es que es una locura, eh, dios mío, no sé yo, el rey del palco, tío, madre mía la tormenta es esta, a ver, ahí está, vamos a la tabla, ahí está, ahí no, no puedo colocar tabla, vale, vamos a hacer una de agua potable, de pinta, vale, vamos a colocar tabla, vamos a colocar tabla, vamos a colocar tabla, vale, no, 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 donde estás, donde estás, cabronazo, yo mía, vengo ya, puntito de caramelo, oh, lo he matado no, 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 no , lo he matado No, que me atrapo en el agua Eso es lo que le da hacia este Wow, momento épico Hemos matado al tiburón Uff, nos vamos a comer Un poquito de remolacha del destino Dios, no sé ni cómo lo hemos hecho No sé ni cómo lo hemos hecho A ver, tenemos tiburón, ¿no? Wow Vale, pues vamos a guardarla Porque yo creo que tiene la carne de tiburón Tiene pinta como de boomerang Más semillas aquí La flor esta Que es esto, no sé, es un poco útil Y aquí tenemos plástico Piedra Y más hoja Vamos a quitar todo el material que tengamos Vamos a ir Estén trabajando Los alabres ya Empiezan a estar muy aquí, ¿eh? Vale, vale He visto un barril, he visto un barril Sí, dámelo, papi, dámelo Está ahí, está ahí Hola, no lo he cogido Lo bueno es que nos hemos cargado un tiburón, tío Qué más me da un barril Tengo sanable Lo que quiero es que acabe esta tormenta ya Lo que quiero es que acabe esta tormenta ya Porque casi ni me oigo hablar, macho Una isla Este es mi momento, este es mi momento, este es mi momento Tengo que hacerme Una navegación Una ángela Una cuerda a cuerda El aburrán ¿Dónde está Sanclita? Aquí Y vamos a remar un poquito, ¿no? Como Ahí vemos Elaborar ¡Ay! Bueno, acabamos el problema ahora ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa isla? ¿Dónde está esa isla? Ahí está A veces podemos remar como Como nunca hemos remado en la vida Ya los alabres Se cojan las cosas Sí, sí, sí Venga, venga, venga Vamos a dar una vuelta por aquí Con el remo Mira, hay un barril Vamos por ahí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mandamos un tiburón y cortamos una isla Esto está siendo muy épico La verdad No podemos parar No podemos parar, tío Venga, 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 venga Las piñas estarán La verdad A ver si nos tocamos con esto Vamos Vamos A ver si nos anchamos aquí Vale, 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 vale Tenemos tablas, tenemos cosillas Para hacernos un martillo Tenemos Esto es lo importante Sí, tenemos de sobra Vale, vamos aquí Vamos a recogerlo todo Y lo vamos a dejar todo aquí Bueno, lo primero Vamos a intentar Hacer una escalera para subir Porque aquí ¿Cómo vamos a subir? A ver ¿Cómo hacemos ahí una escalera? ¿Cómo vamos a hacer una escalera? ¿Qué me pones? La verdad es que es la primera vez que cogemos piñas Y no está mal A ver, cultiva, cultiva Cultiva, vale Tenemos piña Como la sé Entonces tenemos semillas Tenemos semillas de piña Y tenemos una piña Y nos vamos a comer y soplar Vale Entonces tenemos aquí para hacer Esta escalerita Donde los ejes vaciolos Pero no es acción No me dejas construir ¿Por qué? A que me falta un grado Tiene fritarilla Tiene fritarilla Fragos Tiene fritarilla Tiene fritarilla Fragos Aquí con Después hacemos Fragitos La chancarra que tenemos ¿Vale? Tiene que ser aquí Vale Y ahora hacemos Un techito A ver si podemos Tiene que ser un tejado Un tejado de madera Un suelo de madera Vale Ah, los pilares Cómo no, claro, claro Los pilares No sé, ¿eh? Uy, uy, uy Vamos a dormir mejor, ¿no? A ver, aquí no se ve nada Pero nada de nada, vamos Ahí, ahí, ahí Vale, tengo aquí escalera ¿Dónde está esa...? Ah, vale, vale A ver, hasta ahí no voy a llegar bien, broma Así que Esta isla tiene que ser mía, chicos No puede ser la otra isla Que me quede sin nada, ¿sabes? Otra vez Ahí está Esta vez no pasa Ahí Sube, sube Vale Y si pongo otro pilar Ahí está Lo veo, lo veo, ¿eh? Uy, tengo que comer, ¿eh? Por eso Vamos a cultivar esto Vamos a plantarlo Vamos a comernoslo Vamos a plantarlo Vamos a ponerlo aquí Además tenemos tiempo de sobras Vamos a bebernos esto Vamos a coger esto Vamos a A darle a chicha aquí Vamos a coger agüita Tenemos que hacerle una desilidad Una desalinadora buena, ¿eh? Ya, en breve Vale Comida podemos comer ahí, la verdad Uf, qué tensión Voy a guardar hasta el mundo y todo Y luego, si no Guardo al mundo Luego no me acuerdo Luego no me acuerdo Y pasa lo que pasa Vale, primero la escalera, ¿no? Por eso Sí, primero la escalera Sin duda Ahí, como para llegar a sitios Así, así, así Con esto es suficiente Oye, sube Ok ¿En serio la he puesto mal, tío? La Al menos eso le pica al Al espantapájaros Qué susto Le he puesto del revés, tío Reparar Vamos a reparar un poquito todo, ¿va? Ahí Aquí está Reparamos Vale ¿En serio? ¿Esto es pintor? Tío No, 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 no Me ha comido a tu hermano Me ha comido a tu hermano, tío No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaya Y esta escalera Que he hecho a la nada Vaya Dos cosas ya que he hecho mal Necesito el hacha para destrozar cosas Y ahora no tengo madera Dime que puedo hacer un suelo aquí No No No, 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 no 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Y aquí tampoco tengo Normal que tenemos la otra axia aquí ¿Cómo puede ser Que la haya cagado Tanto, tantísimo, eh? Casi lo teníamos, eh No, no, sube, sube No te agobes, tío Hostis, que me come, que me come Wow, 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 wow Está ahí acechando el cerdo, eh Y yo voy y la cago, tío Y yo voy y la cago Tengo que comer, tengo que comer encima Uff, qué tensión tengo encima ahora mismo, eh Tengo una tensión que ni os la imaginéis, chicos Come, come Come, igualmente Tengo aquí caballa Que vamos a poner a hacer Arenque, bueno Pues arenquito Uff, y este me lo vamos a comer Está ahí, mira el tiburón Está ahí Me quiere comer, tío Me quiere comer Ya sé que es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero vamos a aprovechar No, dime que no Dime que no otra vez Dime que no otra vez, tío Que no puede ser No puede ser que esta isla me vaya a trolear A ver, ¿le puedo dar a esto? Sí, le puedo dar a esto Vale, 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 vale Y encima me deja Vale, 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 vale Eso, eso sí Eso sí me ha dado amor, eh Rotar, por favor Ahí está Es lo que me falta Dos tablas Las tengo A cuatro Porque he hecho la otra escalera También De la nada La otra escalera Inútil Claro, claro Lo que me faltaba A darle con este Y que se rompiente Vale, nos da Dos tablas Y un clavo Eso está Estupendo Me había podido la tensión Chicos, me había podido la tensión La verdad Ah, no me lo creo Y me vuelvo a caer Y me vuelvo a caer Es que soy un desastre, eh O qué pasa Y ahora no tengo nada, eh Para hacer Y por qué Todo el rato Me caigo Al menos Me caigo en la piedra Esta Uff Que agobio Este juego Sabe lo que es Agobiar, eh No, no, no Ver hacia donde mías, tío No, no, no Pero ¿Cómo lo puedo hacer esto? No me importa Uff Mmm No me lo puedo creer Me voy a cargar algo Me voy a cargar algo Ahora mismo ¿Qué es lo que me cargo? Esto me lo cargo yo Uff No, otra vez No Y encima me voy a caer Por un salabre Y me voy a empezar a ahogar Hostis Más lo digo Y más me pasa Lo digo Y me pasa No me lo creo Uff A ver A ver ¿Cómo hacemos aquí? De verdad no puedo subir Desde aquí, tío A ver Constrúyeme algo Un suelo Un suelo, tío Un suelo No Necesito más No No Tío No Necesito cargarme algo Necesito cargarme algo Mal Aquí Esto No, no, no Con el Con el Con el Y ahora me pincha Ahí Este titulado Como que está Machetado Y se lo come Encima va Y se lo come Si es que Soy un defracerado Hoy Hoy el Raph No me quiere, tío Hoy Raph No me quiere A ver A ver A ver A ver Vale Ni siquiera tengo Lo que me hace falta Muy bien Estoy en el punto más alto Uno Dos Oh Si He podido Venga, venga Coge, coge Dame tablitas Dame tablitas Piña Ojalá sea Vale Coger flor Vamos a pasar de las flores Hoy Vamos a coger Si no Mira Mangos Vale Perfecto Un mango Dame semillas de mango Semillas de mango Perfecto 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 Ya tenemos tablas Uff Podemos hacer dos viajes Con suerte Nos vamos a comer algo Un mango Seguro que el mango alimenta Guau Vale, vale, vale Ya tendremos las Ya tenemos lo que nos hace falta Montonazo de tablas Montonazo de cositas Ahora bajamos Ahora bajamos Lo dejamos ¡Ey! Comer De esto Y cogemoslo un poco ¡Ey! No, he tirado algo No sé lo que he tirado Pero debo estar Debo estar petado Ya en el inventario Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Las semillas de piña Aquí La piña La dejo también aquí La remolacha La dejo aquí Todo el plástico Lo dejo aquí ¡Uff! Ha costado todo, eh Pero al final seguro La cuerda La dejo aquí ¡Ey! Pero si había un pan Un espantapájaro Por aquí, tío Vale, vale, vale Vale, vale Aunque no es posible Que lleguemos Es posible que No, 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 no Otra vez no Es posible que no lleguemos Y pasa Si es que lo digo Y pasa ¡Qué pesimista! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf, uf, 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 uf! Cómo me pone en tensión Caer al agua, eh La verdad Encima nos hemos cargado A uno y sigue vivo, tío Si es que ¡Qué asco! Vale, vale Estamos en el punto alto ¡No, no, 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 no! Cómo lo he hecho antes Cómo lo he hecho antes Vale, si no Ahora sí que podemos Hacer un algo, ¿no? Así, 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 así Bien, 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 bien Sigue picando Sigue a picando Aquí Como si no hubiera mañana Uy, esta flor tan bonita La flor blanca No me interesa Yo quiero destruir Palmer Lo siento por el ecosistema Y por los naturistas Que estén viendo este vídeo No hay que Partiliar Nada Que no sea Vuestro Venga, venga, venga Dame cosas Es la supervivencia Es la supervivencia Flor roja Nada No quiero flores Ahora mismo Que me encantan las flores, eh Pero ahora mismo Las flores son para paralelas Uf, lo tenemos todo De esta isla ya, eh Venga, venga Venga, venga Vamos a plantar Vamos a plantar Unas semillas De palmera Ah, que no van aquí Que van en uno grande Vaya Las de piña Dime que sí, ¿verdad? Las de piña Dime que sí Plantar semillas De piña Plantar semillas De piña Y necesita agua Y vamos a comernos Ese coco Hombre, es mejor Los, los mangos, ¿no? ¿Qué es lo que he tirado? Las semillas de mango ¿Lo he tirado? No Semillas de mango Macetero grande Como el Vamos a dormir Vamos a dormir Tenemos que dormir Guardaremos el mundo Uf, y lo dejaremos por ahí Menú principal Uf, que dura ha sido esta partida Hemos matado A un tiburón Increíble Increíble Ha estado guapísimo Espero que os guste El nuevo setup Mola más cuando estoy de noche Es mi forma de jugar Se ven aquí a los gatos Y nada Ya la veis aquí Amigati El otro gordo está por ahí Este ha sido Maestro Raque En RAF ¡Qué tensión! ¡Chao!